¡Bienvenido! ¡Hola Mauri! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la bienvenida. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos por tomarte este tiempito para charlar con nosotros. ¿Cómo te estás preparando para Mendoza? Con muchas ganas. Tengo muchas ganas porque fui hace mucho tiempo con una obra que quiero mucho, que es El Amateur. Y creo que esta vez, con El Equilibrista, mi relación con los mendocinos se va a afianzar mucho. Qué lindo que además es un éxito. Y ha tenido muchísimos premios. Contanos de qué se trata. Mirá, es la historia, a ver, yo siempre digo que es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Es la historia de mi familia. Es una historia que en la parte central los espectadores y yo compartimos parte de mi vida, parte de mi historia. Una situación muy especial que yo viví yendo a filmar una película a Yugoslavia hace muchos años. Como estaba lloviendo, me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Ahí, bueno, cambió mi vida porque descubrí toda una familia que no sabíamos que teníamos. y también las razones por las cuales mi abuela nunca nos había contado que esa familia existía. Yo hice este espectáculo para darme un gusto personal, poniendo sobre el escenario parte de la vida de mis tíos, de mis padres, de mi abuela, de mi abuelo. Un poco dejando ese costado de la experiencia que yo más valoro ahora. Y lo más lindo es que nunca pensé que ese gusto personal, ese deseo que yo tenía iba a coincidir con el gusto del público. Es hermoso para mí y por eso espero el fin de semana para compartirlo con los mendocinos. Es hermoso para mí comprobar que lo que a mí me importaba también le importa a la mayoría, al menos a todos los que vienen a verme, que son muchos. Yo empecé haciendo este espectáculo en una sala de 180 localidades y hoy la hago en Buenos Aires en una sala de 1000. Vengo de llenar dos en Córdoba en una sala de 1030, de 900 en Bahía Blanca. Bueno, la de Mendoza tiene 800. vengo de hacer seis veces Rosario que tiene 900. ¡Wow! Entonces, ese caudal de espectadores, esa coincidencia tan enorme, a mí me emociona muchísimo. Me hace estar viviendo estos días como muy agradecido, muy feliz. Mauricio, ninguno devolvió la entrada, ¿no? Contanos un poquito cómo es eso. Y esa fue una estrategia que yo hice para estrenar el espectáculo siguiendo un consejo que me había dado Carlitos Rottenberg, pero hacía muchísimos años para el estreno de La Mater, que fue la primera obra que escribí, produje y actué. Y no me animé a hacerlo en ese momento, pero cuando empecé a mostrar así algunos ensayos con amigos del Equilibrista, sentía que se quedaban en la butaca emocionadísimos, diciendo cosas extraordinarias y les empezó a pasar a todos. Hice unos 10 ensayos repartiendo espectadores, periodistas, actores, gente del espectáculo de otros rubros y en todos pasaba lo mismo. Así que me decidí e hice un spot que decía que esto era teatro con garantía. Porque si la verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de la serie. Redoblaste la apuesta, qué valiente, qué bien. Y ahí también se le ha ponido un dibujo. Tengo que decir que devolví dos. Siempre hay un vivo. No. Me interesaba más la guita, chicos, porque les había gustado. Es obvio que mintió. No, en una entrevista de radio escribió una señora que sacamos al aire y que me dijo que llevaba meses juntando el dinero para poder invitarlo a su marido a ver el espectáculo porque me había escuchado en la radio y le gustaba mucho de qué se trataba y no estaban pasando por un buen momento. Entonces lo que producía el espectáculo le iba a ser bien a ella y a su marido. Y entonces decidí hacer de cuenta que me habían pedido el dinero a las entradas. La evolución perfecta. Mirá vos. Ay, te amo. Y como ya la habían comprado, les devolví el dinero y la radio los invitó a cenar. Así que tuvimos un encuentro en el teatro. Qué bueno. Salí cuando terminó y yo siempre salgo por esto de la devolución. Me estaban esperando ahí, les dimos un sobre, les dimos el voucher para ir a cenar. No, no. Así que fue un lindo encuentro con el público. me lo contás y se me pone la piel de gallina de la emoción. Qué bonito. Escuchaba, Maury, antes de seguir con la charla, con la entrevista, recordanos cuándo vas a estar aquí en Mendoza y a dónde. Bueno, en el Teatro Mendoza este fin de semana. Ya, ya, ya. Sábado y domingo. Ay, qué lindo. Ya, ya llega. ¿Quedan entradas? Sí, creo que todavía quedan entradas. Sí, sí, sí. Ok. Había media sala por cada día hasta el jueves que fue el último informe que tuve. Así que todavía deben quedar. Ay, espectacular. Ahí estaremos. Por supuesto, no nos los perdemos ni locos. Vamos a jugar un rato y de paso vamos a repasar algo de todo lo que has hecho. ¿Te parece? A ver. Para arrancar, ¿en qué aspecto de la vida todavía te considerás un amateur? Ay, a ver. ¿Con papá puede ser? Obvio. Olvídate. ¿Cuántos años tienes? Eso siempre te pasa. ¿Viste? Como que nunca terminás de aprender. Nunca sos profesional. No. Sí, sí. No sé, yo por algo lo postergué mucho al tema, ¿no? Me dejé estar bastante. Tiene 10 años mi hijo. Claro. Y siempre tengo la misma sensación. Siempre tengo que repasar lo que le dije para ver si considero que está más o menos bien. Hoy me pasó, te juro, te voy a contar una intimidad. En las puertas del colegio yo siempre le digo, llorando no se consiguen cosas. O sea, lo tenés que pedir bien, por favor, gracias. Y quiero figos, quiero figos. Y mira a mi marido y le dije, yo ya no sé qué hacer, cómprale figos. Así que sí, llega un momento que sí, yo no sé qué hacer. No sé si estoy haciendo las cosas bien o mal. Bueno, hoy te compro la figo y mañana vemos. Vamos con la dos. ¿Cuál crees que es a nivel profesional tu sueño bendito? Sería Maradona que tremenda. Y porque para que sepan que estoy hablando de la iglesia. Claro, claro, claro. Bueno, ahí sería la serie, ¿no? Pero si es sueño bendito es la serie Maradona. Mal. Pero digamos que no es un sueño que tuve. Fue mucho más importante conocerlo a Diego, jugar un partido a beneficio con él, tal vez, que hacer la serie, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Claro, ¿cómo fue ese encuentro? Porque además, tengo entendido que no lo esperaban a Maradona, ¿no? No, no, no lo esperaban. Nos juntamos, era por un partido a beneficio para que un chico lo pudieran operar en Cuba. Yo no podía jugar porque estaba lesionado, pero me pidieron que fuera igual. Nos juntamos en el Villa Raquet de donde salimos y antes de salir y antes de salir nos dijeron que a mitad de camino entre dos rutas se iba a sumar la camioneta de Diego y que lo íbamos a seguir a él para llegar al lugar. Imagínate, así como nos enteramos nosotros, se enteraron en el lugar. Cuando llegamos, lo que era un partido a beneficio con el que habían estado pidiendo por favor a la gente que se acerque, estaba absolutamente repleto, no entraba, nunca había un alquiler y bueno, fue, tengo que decir que fue la noche del jarrón, lo cual le pone un plus bastante particular, pero lo curioso para no contarlo tan largo fue que le dieron a Diego las bolsas con las camisetas y él repartió las de un color y se dejó una para él y del mismo color me miró y me tiró la misma que jugaba él y empezó a repartir las otras y yo dije yo juego si puedo en el equipo ganador que me importa la lesiona quebrado y todo no me muevo porque estoy con él y filtrame la última porque tenemos que ir cerrando toc toc en qué es obsesivo Mauricio Dayo te diría que el orden la limpieza es una obsesión que yo disfruto muchísimo claro no me causa ningún problema me encanta que las cosas estén ordenadillas espectacular bueno dije la última y me quiero hacer esta en realidad ¿qué consideras que sos un constante equilibrista? y en la vida en general la verdad que tengo tengo bastante capacidad de adaptación porque he pasado un poco por todos los momentos yo vengo muy de abajo y de bastante lejos de estar en este momento que estoy viviendo en la profesión nací en una ciudad pequeña donde el teatro la tele la actuación estaba muy lejos y poco a poco fui logrando desarrollar mi vocación relacionarme mostrar lo que hacía y hoy disfruto mucho que eso que a mí tanto me gustaba también le gusta a los espectadores espectacular te vamos a ir a ver este fin de semana muchas gracias por tu tiempo un placer haber charlado con vos lo mismo para mí gracias a ustedes y los espero para ver si les tengo que devolver el dinero o no dale ahí estaremos gracias mauricio señores desde el año